¡Muy buenas! Hoy vamos a crear esta preciosa estantería. Os mostraré también estos tres productos a lo largo del vídeo. Gracias a Aliexpress por esta colaboración y por darme la oportunidad de conocer estos productos. Podéis conseguir estos u otros que os interesen con descuentos de hasta el 80% en el Aliexpress 11-11 Global Shopping Festival. Usaremos tubos galvanizados de 20x20 milímetros. Los marcamos a un alto de 2 metros. Con un escuadro marcamos los ingletes. Ahora los cortamos. Cortamos un tubo a inglete. Marcamos 34 centímetros y lo cortamos a inglete. Ahora cortamos 7 trozos de tubo a 30 centímetros. Cogemos una U con un ancho de 15 milímetros. Cortamos unos trozos de 15 milímetros. Colocamos los tubos juntos. Cogemos otro tubo que lo usaremos como maestra para marcar las otras estructuras. Medimos desde la parte recta del tubo. 8 centímetros, 30 centímetros, 52 centímetros, 64 centímetros, 100 centímetros, 132 centímetros y 164 centímetros. Agujereamos las piezas. Atornillamos las piezas con tornillos con cabeza de broca. En línea con la marca. Colocamos los trozos de 30 centímetros. Colocamos los trozos de 30 centímetros. Los atornillamos por la parte de abajo. Cortamos un trozo de un tubo más ancho para hacer unas escuadras. Cogemos el trozo ingletado de 34 centímetros y le atornillamos las escuadras. Lo encajamos en la estructura y atornillamos. Ahora taladramos por encima de los barrotes, en los que están a 8 centímetros, 64 centímetros y 164 centímetros para luego fijar las maderas. Limpiamos bien para pintar. Para pintar usaré esta pistola de pulverización de pintura eléctrica que Alisprez me mandó para probarla. Puedes cambiarle la boquilla para diferentes trabajos. Usaremos pintura para galvanizados. En esta rueda regulas si quieres que salga un chorro o expandido. Y aquí regulas en la dirección en que quieres que salga. Cortamos 8 tablas de 30 centímetros de ancho por 130 centímetros de largo o de la medida que decidas hacerla. Para lijar los cantos usaré esta herramienta oscilante multifunción, también de Aliexpress. ¡Gracias! 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 Es muy práctica para hacer este tipo de cortes. ¡Gracias! ¡Gracias! Pesas y enrollas. ¡Gracias! ¡Gracias! Barnizamos las maderas. Pesas yордos. Vale más, vosotras y reasas las semillas sonionadas en lasbaheduras. Un paso que me quedó atrás es taladrar para fijar luego las tablas Ahora simplemente nos queda montarla Se acerca la presentación del 11.11 Global Shopping Festival Que es la venta más grande del año en AliExpress Comenzará el 11 de noviembre a las 9 y durará hasta el 13 de noviembre a las 9 La medida de los huecos podrá ser la que más nos guste En el siglo XII I don't know what to say, I don't know what to do right now I don't want to drown in your melancholy floods Or suffocating your temperamental mud I'm staying on the shore I'm keeping myself around the ground Can I get a rain shake On your stormy disposition Cause I'm in no condition To brave your weapon today I can see the lightning But it's what I can't see Makes me know I'll be safer if I can't just flee Let it pass, let it pass until the cold comes back Pintamos la cabeza de los tornillos Estas estanterías altas A mí me gusta fijarlas a la pared Siempre quedan más seguras Por si a los niños se les da por escalar Cause I'm in no condition To brave your weather today I can see the lightning But it's what I can't see That makes me know I'll be safer if I can't Ahora, a disfrutarla Y aquí os muestro estas pegatinas con diseño de ladrillo en 3D Que podéis usar para decorar en casa Cualquier cosa que os imaginéis Si eres un nuevo usuario y nunca has realizado un pedido en Aliexpress.com Puedes utilizar este cupón que ves en la pantalla para descontar 4€ de un pedido de 5€ o más Puedes usarlo tanto en tu navegador como en la aplicación móvil Te dejaré el enlace en la descripción para que puedas ingresar en la tienda y obtener las mejores ofertas El cupón será válido hasta el 31 de diciembre de 2021 Son ideales porque se adaptan perfectamente a la forma El cupón será válido hasta el 31 de diciembre de 2021 El cupón será válido hasta el 31 de diciembre de 2021